¡Vamos a ver el escenario! De lo que ha sido la batalla por nuestra patria. Como Venezuela se ha plantado y le ha plantado cara al imperialismo norteamericano. Porque estamos defendiendo la existencia de nuestra república. Estamos defendiendo el derecho de nuestro pueblo al desarrollo y a la felicidad. Estamos defendiendo las banderas históricas. Venezuela ha hablado claro. Venezuela lo que quiere es paz. Respeto. Yo lo he dicho mil veces y lo digo aquí frente al pueblo. Se lo dije al Washington Post. Si Donald Trump algún día tuviera una iluminación de sensatez y se cansara de las mentiras y del fracaso de Mike Pompeo y de Elio Abrams, Nicolás Maduro Moros y el pueblo bolivariano, estamos listos a dialogar con respeto, con altura, con los Estados Unidos de Norteamérica para buscar relaciones de igualdad, de cooperación, de ganancia mutua. Lo debe saber el mundo entero. Si algún día Donald Trump, cansado de tanta mentira de Mike Pompeo y Elio Abrams, llegara a un punto de sensatez, los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela siempre estaremos prestos a tender la mano del diálogo y del entendimiento para la paz de América, para la paz de nuestro pueblo. Yo la pregunta que te hago, ¿participaron muchos afrodescendientes en la Revolución Mexicana? Bueno, yo creo que todos los participantes eran afrodescendientes. ¿Qué nivel de conciencia existía de esa africanía? Es otra pregunta o africanidad, recordando a mi colega Clementa Casi. Doctor Marco Polo Hernández Cuevas Es un nativo afromexicano de los guetos internos de la Ciudad de México. El chilango, un idioma afro-hispánico, es su primer idioma. Escritor, poeta y cuentista. Conferencista en América, África y Europa. Productor y director de cortometrajes. Fundó y dirige el Instituto Mexicano de la Africanía Americana o Instituto Mexicano de Estudios Africanos. Fundó y dirige el canal de YouTube Africana Studies. Chef y gastrónomo profesional. Sus estudios incluyen doctorado en estudios hispanos e italianos de la Universidad de Colombia Británica. Profesor titular de literatura y lengua española. Estudios afromexicanos, afro-hispanos y afro-latinos. Magister cienciarum en lengua española y literatura peninsular y latinoamericana. Bachelor of Arts en estudios generales e idioma español y literatura de la Universidad Estatal de Portland. Ha escrito siete libros en inglés y castellano. Mexicanos africanos y el discurso sobre la nación moderna. África en el carnaval mexicano. África en México, una herencia repudiada. La africanización de México desde el siglo XVI en adelante. Una revisión de la evidencia. Los antepasados afromexicanos y la nación que construyeron. Eternidad. Una colección de su propia poesía. Una cuestión de suerte. Colección de sus propios cuentos. Bueno, compañeros, queridos televidentes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV, continuamos aquí con la muy merecida presentación a nuestro invitado de hoy. Y nuestro invitado de hoy, para hacerle justicia, de alguna manera lo intentaremos, doctor Marco Polo Hernández Cuevas. Bienvenido a la República Boliviana de Venezuela y a Venezolana de Televisión y a dossier. El programa de cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y me siento muy honrado de tenerlo aquí. Quiero preguntarle, así a boca de jarro, ¿qué lecturas tiene usted de la situación de bloqueo financiero, comercial, y las amenazas militares de Estados Unidos, en este energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo desde que lo eligieron, sobre Venezuela? Pues, para ser un poco moderado es genocida. Genocida para niños. No está mal empezar moderado como genocida. Bueno, tenemos que utilizar el lenguaje. Y ahora es el momento de hacerlo. Y es criminal, genocida. Los daños que ha tenido son, en realidad, incontables. Empezamos nosotros a darnos cuenta un poco de la situación cuando vemos que hace falta para la mayoría de la población las cosas que se encuentran en la República del Este, por ejemplo. Hace unos meses fui a dar una vuelta por el centro comercial y me encontré que ahí a la mano había de todo para la gente que tiene liquidez. La gente que no tiene liquidez, sin embargo, tienen que cruzar al otro lado de la frontera, Cúcuta, comprar cosas como le llamamos en México un mercado tianguis. Pero es criminal ver a la gente acarreando cosas de un lugar, de un lado a otro, mientras Colombia, por ejemplo, está beneficiándose de una manera increíble. La ciudad de Cúcuta ha creído, ha crecido enormemente por toda esa inversión que está yendo de Venezuela hacia allá en estos momentos. Pero para caracterizar eso, en realidad, yo creo que la mayoría de la gente en los Estados Unidos desconoce lo que verdaderamente está sucediendo porque les venden a través de los medios de comunicación. Una historia, como dice el señor este, que le llama usted en Argúmeno, el disquecampeón de los derechos humanos, en realidad son noticias falsas. La gente con conciencia nos podemos dar cuenta, aunque estemos allá, de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo. Pero la gente que desafortunadamente no se escapa a la mesmerización de los medios, no pueden ver lo que está sucediendo. Y no pueden ver lo que está sucediendo a los niños, por ejemplo. Ejemplo de esto, los miles de niños mexicanos, centroamericanos, que están presos en cárceles en los Estados Unidos. No obstante, a que esto es una violación de la peor violación que se puede hacer a los derechos humanos de los niños. Jesucristo decía, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Y yo nunca pensé que iba a haber los niños encarcelados. Realmente es el energúmeno de la Casa Blanca porque permite eso. Bueno, y no solamente encarcelados, pero aquí atrapados en un mundo de pastelitos, en un mundo de deseos, de cosas que son irreales. Y mientras se está formando una sociedad a través de la cual podamos crecer con conciencia, que podamos crecer con un poco de justicia, no solo para nosotros, sino hacia afuera también. Estos embates, estos ataques no ayudan para nada. Confunden a la gente y crean necesidades innecesarias, la mayoría de ellas. Y creo yo la caracterización es genocidio, porque lo que está sucediendo, las miles de personas que han perdido la vida por falta de medicamentos de primera línea, cosas que podrían ser conseguidas en cualquier farmacia, yendo a Cúcuta, por ejemplo. Y sin embargo, los estragos que tienen acá precisamente por esas políticas de cerrar el paso. Precisamente ayer que viajaba yo para acá, ya llegando en Bogotá, cuando salí de Bogotá para Venezuela, de repente la persona en la aerolínea me dijo que no tenía yo pasaje de retorno. Y le dije, bueno, porque quiero viajar por Venezuela y me voy a venir por tierra. Ah, no, pero tienes que traer. Yo le dije, bueno, es que es muy extraño que usted esté defendiendo a Venezuela. Se me hizo totalmente extraño. Y así también le cuestioné que estaba actuando como agente. Por lo que yo veo, usted no tiene ningún uniforme. Y claro, le hice un medio escándalo a través de la gente porque tengo pasaporte mexicano y pasaporte estadounidense. Entonces, para salir de Colombia, bueno, el pasaporte estadounidense, el mexicano para entrar a Venezuela, porque tenemos nosotros relaciones diplomáticas y además nosotros queremos a Venezuela muchísimo, no solo como parte de la patria grande, pero el origen de la patria grande. Y tenemos entre 5 y 6 millones de colombianos viviendo aquí, con medicina gratis, educación gratis, viviendas eventualmente. Y el traidor Santander, que tanto daño hizo a Bolívar y a su causa, parece que sigue inspirando a muchos porque se bajaron los pantalones con siete bases gringas, que ahora ya es más que eso. Se dieron la soberanía del espacio aéreo, marítimo, terrestre. Y la última de las arrastradas, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, yo digo catastrófica y cruentemente, así le violen una hija a un presidente, no lo pueden tocar, tienen que entregarlo a su comando. Bueno, sí, y si fuera poco el hablar de estos gángsteres de esa manera, obviamente que la pseudo protección que sienten que tienen, es interesante porque yo los observé en la televisión, pasé un día en Bogotá, por ejemplo, Mike Pompeo, hablando de terrorismo, ellos son los terroristas, es obvio. Por favor. Cualquier persona, de nuevo, con un poco de educación, no estamos hablando de educación no doctoral, estamos hablando de educación primaria. Una persona que sea capaz de leer el periódico y darse cuenta, hacer una evaluación, un poquito de capacidad crítica, podría darse cuenta de la injusticia que se está creando en contra de un grupo de gente, porque estamos indispuestos a seguir el programa de ellos, que es obviamente el abuso de la gente, el robo a mano armada de las cosas, y obviamente cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de las fuerzas militares, saben que esta hambre tiene que ver con la capacidad de extraer del lugar el petróleo para poder movilizar ellos sus fuerzas armadas para saquear todavía a la gente mucho más. Lo triste, creo yo, de todo esto, no nada más son los actos y la falta de conocimiento que tenemos nosotros en general, pero esa falta de conocimiento, los resultados, aquí hay mucha gente confundida que no acaban de entender lo que están haciendo los gringos, porque si hay un grupo de gente muy consciente, dijera yo, quizá 50%, 60% de la población, sobre todo la población que es considerada, entre comillas, chavista, pero si se sale uno de esa población y empieza uno a ver la población que ha tenido siempre privilegios, no solo piensan como el señor que mencionaba usted, ese energúmeno, pero además piensan como gusanos, escuálidos, fifíes y toda esa bola de pandilleros que no han hecho nada sino saquear la nación. Le encantaría ver un desembarco de marines que cambiara el gobierno. Quisieran ellos ver una matanza. Son genocidas. Lo hemos visto. Cualquier persona que sepa un poco de la historia, voy a hablar de la historia de México, por ejemplo, según mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 36 años, el saqueo a México ha sido todavía mucho mayor que el que sufrió la nación por 300 años durante la colonia. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Francisco Villa, el general Francisco Villa. Casi nada el personaje. Claro, claro, claro. Y bueno, una de las cosas que también debemos aprovechar la coyuntura y mencionar es que estas personas en Miami nos ven a nosotros como chavistas, entre comillas, que es un sinónimo de peje, es un sinónimo de negro, de casta, de afrodescendiente, de mezcla de, según ellos, originarios y negros, que es lo que somos la mayoría de la población en nuestros países, que desafortunadamente no estamos conscientes de nuestra herencia africana. si tocan de... Además estamos orgullosos de nuestro mestizaje. Bueno, y la palabra mestizaje yo en realidad... Es haciéndole juego a ellos. Claro, claro, claro. No, no, y si somos seres humanos completos, seres humanos completos con ritmo, seres humanos completos con espiritualidad, seres humanos completos con toda la capacidad de defender no solo nuestra experiencia, sino nuestras vidas también y las vidas de otras personas, porque obviamente que esto que ellos llaman exportar no es exportar, es compartir, colaborar, precisamente ser parte de esa patria que nosotros buscamos. Yo me pregunto a dónde existe alguna tendencia que usted haya captado con su experiencia y sensibilidad por el tema social de alguna corriente que pueda contribuir a influenciar lo suficiente como para un cambio de esta situación o estamos trancados? Bueno, no, no, yo creo que en Europa está la prueba de que este tipo de sistemas sociales funcionan. Alemania es un tipo de sistema mixto, la misma España lo es. Por toda Europa los países tienen beneficencia, todos los países proveen, en general, que yo sepa, médico, proveen educación, se encargan de la infraestructura, del lugar, hay que pagar impuestos, obviamente, pero los beneficios sociales son generales, se le podría llamar países socialistas, es más, son países en los cuales no se elige el gobernante, tienen perpetuidad de corona y nadie cuestiona eso. Obviamente que todo es en una dirección y eso tiene que ver mucho con la, nos llaman, en Colombia dicen malparidos, malnacidos, y en su momento podemos hablar un poco sobre la eugenesia, esa idea que penetrara a partir de los táuticos. Bien, bien, hablemos de la eugenesia. Bueno, dicen que hay personas que son de buena cuna, ya vemos personas que no, la eugenesia no es sino una palabra clave para distinguir la gente, están los famosos hidalgos, que no son más hidalgos que ninguna otra persona y estamos los hijos de nada, las palabras que se utilizan para llamarnos a nosotros hijos de puta. El fin de putain es un poco más elegante, pero es la mejor cosa. Exactamente, para fin de cuentas es discriminación y la mayoría de la población en el siglo XIX según las cortes de Cádiz, los libros que dejaron, la mayoría cuando se está decidiendo si nos van a dar ciudadanía y nos van a reconocer el derecho a voto, se decide que no porque nosotros somos 15 millones y en la metrópolis ellos son 10 millones y perderían la hegemonía obviamente pero se decide que no y por eso continúan las guerras de independencia en general. Pero la eugenesia quiere decir en realidad que hay personas que son de buena cuna y que por lo tanto son naturalmente caballerosas, naturalmente les corresponde tener todo el control de la economía, el control de las mentes en general y nosotros nos consideran incapaces de gobernarnos sobre todo aquellas personas que vienen de las partes bajas entre comillas de la sociedad. Mi querido amigo y permítame llamarlo así, claro, claro, claro. Usted está invitado permanente, prohibido pasar por acá y no venir a dos cienes porque se nos ha quedado mucho y muchísimo en el tintero. Es un honor. Ha sido un honor tenerlo aquí y le pongo en el compromiso grato de que cuando pase por aquí venga a dos cienes. Será un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un breve corte. No, no hacemos corte. Vamos a seguir en esto, ¿ok? Tenemos unos videos que necesariamente hay que compartir. Si hacemos el corte nos quedamos sin los videos. Adelante, señor director. Esto es lo bueno, no tener pauta y poder cambiarla así, no tener un libreto. Adelante, señor director. Bueno. Vamos, ahora sí. Vamos, vamos para el audio. Rapidito. Pero aquí lo tiene. Rápido, pero de fin no se dice. Eso vale la pena. Bien. Caballero. ¡Ah! ¡Ah! Arranco sobre esta misma. Sí. Sí. Senado de los Estados Unidos. Comienza. Ya. El Senado de los Estados Unidos aprueba el plan de juicio político de Trump, rechaza nuevos documentos y testigos. Y todo es un engaño, dicen. No van a ninguna parte porque no pasó nada. Bueno, vamos a ver. En todo caso, el sonido que tenemos aquí de los representantes y gerentes del impeachment, Adam Schiff y Gerald Nadler, al micrófono. Schiff dice, Si el senador McConnell hace de este primer juicio político en la historia sin testigos ni documentos, no demostrará que el presidente es inocente, simplemente demostrará que el Senado es culpable de trabajar con el presidente para obstruir la verdad. Manifestantes femeninas, aquí en la escalinata del Congreso, con carteles que dicen, lo que estás ocultando, una decisión de no aceptar testigos ni documentos es una encubierta. Sabemos que es una cubierta. Trump es culpable. Y se generan corrientes, gerentes de la Cámara de Representantes del Capitolio, presidente del Comité Judicial Gerald Nadler de Nueva York, jefe del Comité de Inteligencia Adam Schiff de California, Hakeem Jeffering de Nueva York, Silvia García de Texas, Jason Crow de California. La totalización realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, John Roberts, dijo que el Senado se reunirá como un tribunal de impeachment. Casi nada. Y estamos en el Senado. Michael Singer dice, escuchen, escuchen, escuchen. Es el viejo llamado, ¿no? Here, here, here. Todas las personas tienen la orden de guardar silencio bajo pena de prisión mientras el Senado de Estados Unidos están instalados para el juicio de los cargos presentados. y el abogado principal de la Casa Blanca, Pat Cipollone, el sargento de armas es el que dice aquello de escuchen, escuchen. Y el abogado principal de la Casa Blanca, como les decía, Pat Cipollone, dice, creemos que una vez que escuchen esas presentaciones iniciales, la única conclusión será que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo. Y Adam Schiff dice, la semana pasada vinimos ante ustedes para presentar los artículos del juicio político contra el presidente. Por tercera vez en nuestra historia. Esos artículos acusan al presidente Donald John Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso. La mala conducta expuso en estos artículos que es el más grave acusado en contra de un presidente, la más grave acusación. Y el primer artículo, abuso de poder, acusa al presidente de solicitar un poder extranjero para ayudarlo a hacer trampa en las próximas elecciones y además, alega, demostraremos que trató de coaccionar a Ucrania para ayudarlo a engañar y detener los actos oficiales. Este congelado de imagen de 15 segundos, fíjense, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en el podio, insultó primero a los demócratas, pero el juez Roberts no lo reprendió. No está aquí para probar ni robar una elección, está aquí para robar dos elecciones. Está enterrado en la letra pequeña de sus artículos del juicio político. quieren sacar al presidente Trump de la boleta. No se le dirán no eso, no tienen las agallas para decirlo directamente, pero es exactamente lo que están haciendo aquí. Los activistas teniendo un cartel que dice senadores, si irritan a Trump los pulverizará, nunca escaparán a su aura. El hombre con bandera estadounidense a continuación, una bandera rota y el demócrata, ahí está, una bandera rota como señal de protesta justo en las escalinatas del Congreso. El demócrata Adam Schiff y vamos adentro del Congreso para esto, dice, si Philbin dice que la Cámara no está lista y presenta su caso, por supuesto eso no es algo que escuchó de ninguno de los gerentes. Estamos listos. La Cámara llama a John Bolton, la Cámara llama a John Bolton, la Cámara llama a Mickey Mulvaney y comencemos este juicio, ¿de acuerdo? Estamos listos para presentar nuestro caso, estamos listos para llamar a nuestros testigos y la pregunta es, ¿nos lo permite? Esa es la pregunta que tenemos ante ustedes. Votación en curso, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos John Roberts anuncia los resultados del voto. 53 a 47. Como oficial de la política de carrera, nunca ha visto a nadie tomar medidas extremas para ocultar pruebas que supuestamente demuestran su inocencia. y esto lo dice Paul Demings, representante. Como oficial de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema quedan bajo el privilegio de comunicaciones presidenciales. Incluso cuando estas comunicaciones no se hacen directamente al presidente, incluso cuando no se hacen directamente al presidente, asesor, asesor. John Roberts denuncia el resultado del voto sobre la cita de documentos del Departamento de Estado, 53 a 47. Y el gerente de apoyo de la Casa, Jason Crowe, también tiene algo que ver. Escuchemos. Confirma la votación, 53 a 47. Gerente de apoyo Jason Crowe dice, durante el curso de la investigación en la Cámara, los testigos que declararon antes los comités identificaron varios documentos directamente relevantes para la investigación de juicio político que la OMB continúa manteniendo hasta el día de hoy. Sabemos que estos documentos existen, sabemos que esta es la única razón por la que no los tenemos porque el presidente ordenó a la Oficina de Administración y Presupuestos, la OMB, que no los mostraran, no los produjeran, no los presentaran y él sabe por qué. El abogado de Trump, Ray Zekulov, dice, así que la narrativa inventada de que la asistencia de seguridad estaba condicionada a que Ucrania tomara alguna medida en las investigaciones es refutada por el hecho directo de que la ayuda se entregó el 11 de septiembre de 2019 sin que Ucrania tomara ninguna medida en ninguna investigación. de nuevo Adam Schiff en el podio y dice, no, aquí tienen al señor Adam Schiff preparado para esta batalla verbal, no estamos diciendo que la ayuda nunca se haya retenido, eso es absurdo, pero espero y espero que esta sea la primera vez que un presidente de los Estados Unidos retenga la ayuda para obligar a un aliado en guerra y ayudarlo a hacer trampa. en las próximas elecciones y yo creo que esa es la primera era la intención pero lo que hagamos aquí puede determinar si va a ser la última. Votación en el Senado y el resultado es el ya anunciado y mostrado aquí para ustedes que llega de 53 a 47. Aquí anunciando el resultado sobre los documentos solicitados y sobre la oficina OGM de gestión y presupuesto. La moción pasa con las cifras que les dijimos y los gerentes de Demócratas Ketín Jeffrey al podio y habla del señor Mulvaney. El señor Mulvaney estuvo en el centro de cada etapa de la sustancial campaña de presión del presidente contra Ucrania. El señor Mulvaney estaba en el centro de cada etapa de la campaña de presión de presión contra Ucrania. basado en la extensa evidencia que obtuvo la cámara quedó claro que Mulvaney fue crucial en la planificación del esquema la ejecución de su implementación y también en el encubrimiento. El presidente obstruyó totalmente eso es algo que hacía Richard Nixon y parece esto parece un niño de coro Richard Nixon al lado de lo que hace este presidente. El abogado de Trump Pat Cipollone se queda sin argumento. Vean la pobre y falaz actitud y los argumentos y dicen han armado a la Cámara de Representantes para investigar incesantemente su ponente político y vienen aquí y hacen acusaciones falsas de investigaciones políticas falsas. Creo que los médicos llaman a esto proyección y es hora de que termine. Es tiempo de que termine. Votos del Senado y el juez John Roberts anunciando el resultado de la votación llama a declarar al testigo Mulvaney sobre si va a llamar sobre si va a llamar o no a Mulvaney. Se confirma 53 a 47. Representante de la Cámara Silvia García dice Blair y Duffy son dos funcionarios que llevaron a cabo la orden del presidente Trump de congelar la ayuda militar vital a Ucrania. Su testimonio arrojaría luz sobre los hechos centrales de la Cámara y abarcó en nuestra investigación de juicio político. Viene la votación de los funcionarios de los funcionarios en la Casa Blanca de Robert Blaine Michael Duffy Roberts leyendo el resultado que ya vimos es abrumadoramente aplastante para las investigaciones de posible posible impeachment. confirman otra vez 53 a 47 y representante demócrata Gerald Nadler dice hasta ahora he visto que todos los senadores republicanos han demostrado que quieren ser parte del encubrimiento votando en contra de cada documento y de cada testigo propuesto. El abogado de Trump Pat Cipollone le toca hablar y dice el único que debería estar avergonzado señor Nadler es usted por la forma en que se dirigió a este organismo este es el Senado de Estados Unidos ¿de verdad cree que el Senado es lo máximo? Siguen confirmando la votación y la iniciativa queda el juez Roberts en verdad cree que el Senado gringo es lo máximo del universo preguntaron aquí es donde se engaña al presidente donde regañan también al representante demócrata que está acusando a Trump y se para a disimular un poco y se regaña al abogado de Trump y se reclama el liderazgo para que los republicanos que están a favor de Trump actúen y esto que es un congelado para que vean bien esto queda para la historia que juez tan justo decirse que hay justicia imparcial y balanceada creo que es apropiado en este momento para mí amonestar a los gerentes de las cámaras de representantes y a los abogados del presidente en términos iguales para recordar que se están dirigiendo al mayor cuerpo deliberativo del mundo una razón por la que se ganó este título es porque sus miembros evitan hablar de una manera usando un lenguaje que no es para el discurso civil en el juicio de Schreini en 1905 un senador se opuso cuando uno de los gerentes usó la palabra petty fogging y luego de la palabra no debería haber sido utilizada no creo que necesitemos ahora aspirar a que ese estándar más alto para dirigir un senador quede para la historia aquí el líder de la mayoría es reconocido y luego aparecen los gráficos de la pantalla con el resultado del voto sobre el ex consejero nacional de seguridad John Bolton líder republicano de la mayoría del senado y dice me gustaría decir en nombre de todos nosotros gracias por la paciencia en la programación sosteniendo no hay más enmienda la próxima votación será de aprobación de la resolución la sesión aprobó las normas propuestas por el impeachment 56 a 59 no andaban por ahí el juez Roberts da por terminada la sesión del senado la resolución pasa adelante 53 a 47 y esto es un momento histórico por sus consecuencias probablemente ahora bien muy conocido periodista argentino el verdadero genocidio que hay contra los líderes sociales habla George Keynes y ex guerrilleros de la FARC que firmaron los acuerdos de paz es verdaderamente una violación terrible de los derechos humanos un gobierno como el de Bolsonaro que mantiene preso al principal dirigente político tal vez de toda América Latina como ese Lula da Silva olvidan a Haití para ubicar uno de los países del Caribe donde hay una situación humanitaria terrible el pueblo movilizado enfrentando el gobierno del actual presidente y sin embargo como vos bien decís los medios de comunicación ignoran completamente ese tema y ponen el centro en la cuestión de Venezuela haciendo eje en que hay una dictadura que se violan los derechos humanos pero bueno en Venezuela hay un gobierno electo democráticamente puede haber una cantidad de problemas la mayoría de ellos son causados por el asedio por el bloqueo por las dificultades que le presenta a la economía venezolana las sanciones y todas las medidas que toman los Estados Unidos para bloquearla bueno el muy conocido periodista argentino George Keynes analista en materia de noticias internacional director del portal Pulso Internacional invitado permanente como analista de los medios de comunicación secretario general adjunto del partido comunista de la Argentina representante de las relaciones internacionales del precitado partido y autor del trabajo imperialismo dos puntos más crisis mayor agresividad y aquí lo tenemos y nos comentará sus impresiones sobre el congreso antiimperialista celebrado en Caracas Venezuela bienvenido colega que gustazo el gusto el gusto es mío soy un admirador de su trabajo así que un honor para mí haber sido invitado hoy recíproco sentémonos aquí a conversar con mucho gusto como dice el tango ¿qué punto de vista tienen ustedes de esta de esta menezunda como diríamos allá bueno alguien dijo este imperialismo revuelto y brutal y me parece que dio en el clavo de los acontecimientos que se produjeron mucho después porque esto fue dicho hace bastantes décadas revuelto porque tiene una crisis muy grande una crisis de su dominación por ejemplo un dato ineludible de la situación internacional es que ellos se habían propuesto para este periodo el derrocamiento de Bayar al-Assad en Siria y el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela con el petróleo detrás siempre la ecuación sangre por petróleo está presente en la política externa de los Estados Unidos y se han frustrado o sea por distintas características de las que podemos hablar Bayar al-Assad continúa en la presidencia de Siria y Nicolás Maduro como ha quedado reflejado hoy es un presidente que ha pasado por la prueba de como él mismo dijo del año 2019 e inicia esta nueva década con mejores condiciones para la continuidad de la revolución bolivariana y esta revolución bolivariana da un paso altamente significativo y un esfuerzo singular para reunir a todos los sectores que en el mundo independientemente de sus realidades diversas y de sus problemas particulares tienen una coincidencia no querida por ellos que es que el enemigo común el que más dificulta sus desarrollos y sus derechos es el imperialismo particularmente de los Estados Unidos y entonces en la más amplia diversidad de fuerzas que hoy confrontan estas políticas de agresión y de irrespeto internacional de violación de la mismísima carta de las Naciones Unidas que hoy es una tarea imprescindible defender bueno en medio de toda esta situación nos reunimos aquí en Caracas quienes tenemos el acuerdo común de que debemos ponerle un freno a esta falta de respeto a esta pretensión agresiva a este uso de la fuerza de la amenaza del uso de la fuerza para imponer sus políticas apropiarse de los recursos naturales de los países y digo que tienen una crisis en el ejercicio de su dominación porque están teniendo dificultades para su implementación hay un dato muy significativo que el presidente Trump quien estamos conociendo por los antecedentes que se presentaron en el programa es el primer presidente que hasta ahora no ha iniciado ninguna guerra en décadas es el primero que no ha iniciado ninguna guerra entonces cabe preguntarse nosotros que somos periodistas si es porque no ha querido iniciar una nueva guerra un nuevo bombardeo una nueva invasión una nueva agresión o las condiciones internas y externas de la vida de Estados Unidos no se lo permite porque hasta ahora esta dialéctica de crisis y agresividad que se venía produciendo bueno en su en su deterioro y en su declive un imperio se torna más agresivo se pone más loco y ataca como una fiera que cuando tiene problemas o tiene hambre o lo atacan se pone agresivo pero ahora sigue la crisis y tienen dificultades para implementar las líneas de agresividad entonces es un momento muy oportuno para unificar todas las fuerzas antiimperialistas ya no solo de América Latina sino de todo el mundo y señalar las características de este imperio que comete permanentemente agresiones financieras y impone se considera juez de todo gobierno impone porque está mal dicho sanciones en realidad son medidas coercitivas unilaterales que se imponen a países como Venezuela y que se imponen a países como Cuba como la República Islámica de Irán y y se perjudica a sus pueblos en primer lugar también a sus dirigentes lógicamente pero ahora incluso buscan atacar por vías no necesariamente convencionales la guerra jurídica el papel de los medios de comunicación que retuercen la conciencia de muchos ciudadanos de los distintos pueblos y y tratan de ponerlos en contra de los gobiernos que no siguen el mandato norteamericano por lo cual me parece que es muy oportuna la convocatoria a este encuentro antiimperialista que está transcurriendo en estas horas en Caracas tenemos que agradecerle todos a la revolución bolivariana de Venezuela y particularmente en mi caso como argentino tengo que recoger el guante que ha lanzado desde el balcón del pueblo Nicolás Maduro cuando él convoca a México convoca a los gobiernos de México de Argentina gobierno nuevo en la Argentina que los convoca junto a otros países que menciona y a organismos multilaterales a colaborar en el diálogo del gobierno legítimo de Venezuela con toda la oposición de manera que hoy hemos deliberado mañana será un día clave también en esta deliberación estamos ya prácticamente concluyendo las tareas para construir un cierre del encuentro antiimperialista que seguramente será muy provechoso y unificador para las fuerzas que confrontan al imperio en todas partes del mundo ¿cuál sería la primera consecuencia? usemos su intuición y su experiencia usted que está metido en el asunto usted me está tratando de viejo no por favor de ninguna manera honrar honra la experiencia es intransferible así que eso en la que tengamos acumulada es nuestra dígame dígame ¿qué va a salir ahora sin anestesia de este encuentro? y de este encuentro va a salir una orientación general en materia comunicacional en materia política nosotros tenemos que construir desde un lenguaje y una un relato antiimperialista que no se rija por situaciones anteriores sino que conozca en profundidad las realidades actuales una de nuestras tareas es conocer profundamente el imperio por dentro por eso es muy interesante haber presentado estas escenas del juicio del impeachment porque yo creo que ahora el presidente de los Estados Unidos está en manos de los señores y señoras del Senado o sea él depende ahora de que lo protejan los señores senadores mayoritariamente del partido republicano y mayoritariamente a su vez expresivos de los grandes intereses monopólicos que dirigen a los Estados Unidos donde es una es una democracia formal pero donde los grandes complejos armamentistas los lobbies son los que rigen la política totalmente pagan campañas efectivamente sobornan presionan que son un instrumento de estos monopolios y los lobbies son legales además totalmente y entonces bueno fue legal la esclavitud en el mundo fue legal el colonialismo y nosotros tenemos que construir una nueva articulación de derecho internacional para lo cual la carta de las Naciones Unidas que dice un país un voto es un paso adelante y una base para seguir trabajando en la democratización del planeta pero esta situación crítica que tienen ellos que cuestionan incluso la legalidad de las acciones del propio presidente de la república es un indicativo de debilidad y nosotros tenemos que recuperar una ofensiva porque aún en América Latina donde ellos han desarrollado planes que voltearon gobiernos impulsaron el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y llevaron preso a Lula todos los gobiernos progresistas que han ido cayendo de una manera o de otra en el marco de esta guerra no necesariamente convencional pero sin embargo vemos que los gobiernos neoliberales como el de Colombia o como el de Chile están atravesando circunstancias muy severas como producto de la gigantesca movilización de los pueblos el pueblo chileno ha cumplido esta semana tres meses de movilizaciones constantes 400 personas que han perdido la vista parcial totalmente ¿cómo puede mirarse a la cara para afeitarse un carabinero después de haberle disparado la cara a su pueblo? no, pero eran balitas de goma si adentro iba el metal pesado claro ¿y cómo puede hacerlo el presidente Piñera? ¿con qué cara? cómo se afeita como dice usted cómo se peina a la mañana ese jopito que él tiene que yo no cuento con ese beneficio y entonces verdaderamente es un criminal es un asesino es un genocidio que se está desarrollando en Chile y no contemos lo que está pasando en Colombia donde a pesar de las nueve bases norteamericanas eran siete ahora son nueve y de la represión cotidiana y demás allí sigue la movilización de calle ellos pierden la alcaldía de la capital Bogotá en Panamá en Haití yo creo que el factor más interesante de la política latinoamericana actual no está tanto puesto en el nivel de los jefes de Estado sino en lo que hay en la profundidad que es la movilización de los pueblos que salen a la calle bueno aquí en Venezuela salen a la calle en defensa de su proceso de cambio y otra cuestión es que lamentablemente y además hablamos siempre por lo menos aquí en este programa del concepto de patria grande así es así es que por otra parte nosotros tenemos cada vez más que hablar de patria grande porque ellos nos ven como una sola cosa ellos nos ven ahí al sur como una región que todo es lo mismo y tienen una política bien unificada y clara y nosotros tenemos que construir la unidad la integral por eso hacen tanto esfuerzo en enfrentar destruyeron la UNASUR quieren confrontar la CELAC van desmantelando organismo por organismo exactamente y entonces me parece que aquellos que son dirigentes que somos dirigentes tenemos que encontrar las vías comunes para poder concretar que la ofensiva o que mejor dicho las movilizaciones populares que están en el centro de la escena política regional fructifiquen en alternativas de gobierno y de poder que nos permitan cambiar las cosas bueno García Linera ha hablado mucho del ciclo corto del imperialismo y nosotros hemos tenido en Argentina un gobierno de características populares durante 12 años se ha perdido la elección del 2015 asciende un gobierno de características neoliberales que dura un solo periodo eso habla mucho de la conciencia de base entonces el neoliberalismo es una ideología no solo económica sino general que genera grandes contradicciones grandes injusticias es un traje a la medida para los intereses totalmente pero genera en el 90% de la población situaciones de descontento que muchas veces terminan en movilizaciones y en acciones populares o en pérdida de las elecciones como ocurrió en la Argentina y en México de manera que ahora rescato mucho ese llamado ya lo mencioné del presidente Maduro de convocar a México de convocar a la Argentina y de convocar a muchos organismos multilaterales él hizo un llamado especial al secretario general de las Naciones Unidas porque él quiere que haya una comisión representando a la Secretaría General de la ONU participando activamente del diálogo entre gobierno y oposición aquí en Venezuela de manera que Venezuela indica que tiene una política tiene una determinación y nosotros todos tenemos que trabajar con esa determinación para elaborar proyectos alternativos al plan que tiene el imperio para toda nuestra región yo creo que o hacemos eso o nos barren el mapa correctamente vamos a hacer cada uno de nuestros países una estrellita más ya no van a entrar las estrellas en la bandera norteamericana bueno el problema que yo siempre marco hasta adnausias en el mapa estamos la mayor reserva petrolera del mundo más minerales estratégicos y estamos a 4 días de navegación 5 de Texas el del Medio Oriente está a 40 45 días 10 a 1 claro o sea que Venezuela es un objetivo que lo tienen ellos entre ceja y ceja y que bueno es admirable la resistencia del pueblo que ha sufrido mucho pero que se mantiene y que se moviliza y que respalda a sus gobernantes ha cumplido 20 años la revolución que iniciara Hugo Chávez Frías esto es un fenómeno nadie que no fuera patriota de la patria grande le auguraba que llegara a los 20 años y quisiera señalar que una característica muy importante de que estos 20 años hayan transcurrido en revolución aquí en Venezuela es la capacidad de defenderse frente a las agresiones que es la misma capacidad con las variables y particularidades de la revolución cubana y de algún modo del proceso de Nicaragua y tal vez pensar si nuestros gobiernos progresistas en América Latina han tenido esa misma capacidad de defenderse frente a las agresiones y los ataques el promedio no es muy bueno el promedio no es bueno pero deja la enseñanza cuáles son los que se mantienen los que se han sabido defender y cuáles son los que han caído y los que han manifestado cierta tibieza o cierta falta de construcción de poder popular o cierta falta de gónadas y entonces eso sí necesariamente hay que tenerlo para que los procesos continúen y se desarrollen acá hay un factor interesante y es que las fuerzas armadas yo me honro en decirlo porque he sido condecorado por todos los componentes y he dado clase al honor durante décadas y aportando alguna experiencia de mi frente de guerra y del análisis nuestras fuerzas armadas aquí no son una casta no son una casta son el pueblo en uniforme y todos tienen educación universitaria así es es un ejemplo muy importante eso es una variable y esa característica de clase que tienen las fuerzas que tienen las fuerzas la fuerza armada bolivariana porque es una fuerza sí porque no es que se levantó la armada pero el ejército dice que no hemos vivido algunas cosas aquí se habla en singular cuando se habla de las fuerzas armadas tiene esa composición que es importante pero además un minuto para cerrar el trabajo del comandante Hugo Chávez Frías ha sido singular en el desarrollo de una doctrina para estas fuerzas armadas que pasa por defender la soberanía de nuestra patria y de nuestra patria grande latinoamericana y caribeña y no en servir de instrumento o de gendarme para la dominación del imperio así que con el ejemplo de Chávez y de esta revolución bolivariana creo que tenemos que trabajar en adelante y con esa línea es que termina mañana el encuentro antiimperialista internacional que se está desarrollando aquí en Caracas yo lamento que para hacer justicia a los invitados que hemos presentado y a todos los otros de altos quilates no teníamos más tiempo ni oportunidad pero creo que este mensaje ha llegado fuerte y claro le agradezco su testimonio aquí y sepa que tiene prohibido pasar por Caracas y no venir a dos cien no empecemos con las prohibiciones no usted sabe cómo nos volvamos porque usted es de Argentina y yo nací en Uruguay entonces Gardel es uruguayo pero no hay problema ¿no? este hijo de un coronel pero él tenía ciudadanía argentina siempre le digo a los hermanos uruguayos que Gardel efectivamente es uruguayo pero que nunca le cantó a Montevideo que siempre le cantó a Buenos Aires y creo que ahí podemos lograr un consenso entre uruguayos y argentinos en el marco de la patria grande musical también hay más informaciones para este boletín Ariel Delgado yo fui heredero de su cargo Radio Colonia así que podríamos hacer otro programa aquí aquí están haciendo más señas que el penado 14 así que se terminó el programa disponga usted de las cámaras señor director de la patria grande el conozco de la patria grande ¡Gracias!